¿Qué se llama? Sosito Taniguchi. No es que no sepa hablar japonés. Konnichiwa. Konnichiwa. Es que no se cogen ni los palillos. Esto es guacamole, ¿no? Alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé tres de seis. Es broma, mira. ¡Fíjate! Cambio de planes. Jesse, Ham, Bus, Bo, Rex, señor patata. ¡Eh, cuidado, tío! ¿Qué hacemos? Rescatemos al tenedor. ¿Debería preocuparme?